así amigos, va a estar todo el día Joselo, acuérdense de ustedes amigos, todos los días va a estar Joselo hoy porque ha visto que los beboteos de Joselo son medio raros, ha visto que es como que hace así agarras así, hace así y mira para el costado, hace así son los beboteos de Joselo, son medio raros los beboteos de Joselo, son como medio